¿Y quién se podría saber el nombre o sospecha, el nombre del oficial que podía traicionar a Diosdado Cabello? No, mejor no nos metamos en problemas, porque los tentáculos son tan grandes que se metieron con mucha gente, incluyendo conmigo. Me hicieron un seguimiento, me llaman desde Venezuela, me dejaron una carta en casa de mi novia amenazándome, la hicieron pasar como cubano. Ya el FBI está en cuenta, ya el FBI tiene la denuncia, ya el FBI tiene el sobre, tiene todo. Pero es largo el brazo de Diosdado Cabello. Gracias a Dios, por cierto, ayer el gobierno federal publicó las normas para las sanciones a los siete funcionarios, que tanto se movieron con los representantes demócratas, no pudieron lograrlo. Ya se implementó, ayer salió oficialmente en el departamento del Tesoro y están andando las sanciones. Entonces, ya no quiero, no vale la pena seguir en este trámite de dar nombres, porque lo que va a pasar, va a pasar. Y arriesgar yo, bueno, mi situación personal aquí no es que sea fácil o difícil, pero afecta a otra persona como la que era mi novia, que ya no es mi novia, en vista de la amenaza que recibimos.